El sabor de Oaxaca en Tucson, el restaurante mexicano Teresa Mosaya Café. Sus famosas enchiladas, chiles rellenos y pollo al mole al estilo Oaxaca. ¡Mmm! Y el delicioso loma adobado. Venga y visítenos y saboree las tortillas de harina recién hechas del comal a su mesa. Recuerde la hora feliz en la barra con una inmensa variedad de bebidas. Teresa Mosaya Café, deleitando su paladar como en nuestro México querido. ¡Nos esperamos aquí en Teresa Mosaya Café! ¡Gracias!